Ciudad de México, las elecciones fueron una lección al mundo entero de que México es una nación con una ciudadanía madura y una democracia consolidada, consideró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Para él, el primero de julio los ciudadanos, candidatos, medios de comunicación y actores sociales, económicos y políticos se comportaron a la altura de las circunstancias y ayudaron a consolidar un proceso de democratización del país que inició hace 30 años. Foto, agencia reforma. Foto, agencia reforma. Es la mejor lección para el mundo de que México es una nación democrática, y déjenme decirlo así, es una lección a nosotros mismos, que la apuesta que comenzó hace 30 años y que nos tiene hasta aquí, la apuesta de transitar de un régimen autoritario a un régimen democrático, se ha recreado y es algo que hay que celebrar. En entrevista con medios esta tarde, Córdoba reiteró que el balance de la jornada electoral es positivo, pues los ciudadanos salieron a votar de manera masiva, se instalaron prácticamente todas las casillas, hubo pocos incidentes de violencia y los sistemas informáticos del INE funcionaron a la perfección. Temática, foto, el debate. Destacó que los cuatro candidatos presidenciales, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez, El Bronco, José Antonio Midi y Andrés Manuel López Obrador, se comportaron de manera democrática y con alturas de miras. El consejero aplaudió que los aspirantes no favorecidos por la votación hayan reconocido su derrota y agradeció a los 1,4 millones de funcionarios de casilla que contaron ayer los votos de sus vecinos. El comportamiento de los actores políticos, de los candidatos a la presidencia, fue ejemplar, mencionó el consejero, temática, foto, el debate. Desde hace mucho tiempo creo que no se veía en una contienda electoral, la aceptabilidad de los resultados de la autoridad, aunque sean de manera preliminar, y eso es digno de reconocerse, Córdoba adelantó que una vez que concluyan los cómputos distritales buscará hablar y reconocer a todos los candidatos presidenciales. En esta nota, elecciones 2018 INE Lorenzo Córdoba Paz Democracia.